Gracias por ver el video Con amor De parte De todos los profesores Es un año inscrito Al que un profesor La familia presente Viva el profesor Con tu chico, con tu chica De todos los profesores No sé lo que me hace Pero en tu corazón Y en mi 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 corazón ¡Feliz día, estudiante! ¡Feliz día, que hoy se robó! ¡Feliz día, estudiante! 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 ¡Fel Vives en mi corazón Sigue un año distinto Adolfo y profesor Sigue un año distinto Viva la educación Con un tiempo conciencia Pero un segundo No sé dónde se nace De la escuela de amor En mi corazón Viva la escuela Esa diferencia en el alma Y el rey en el corazón Por el sentido de la guerra Suelo de la nueva canción Y Dios se muere su orgullo Dice así Un, dos, tres Feliz día Estudiante Feliz día Que deseo Que el pobre El cuerpo de la vida Para ser La vida de vos Feliz día Feliz día Estudiante Feliz día Por todo nuestro amor Por todo nuestro amor Se levantamos Recortamos Recortamos ¡Sí señor! 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 ¡Sí señor!